3 minutos para llegar a las 10.30 de la mañana y como siempre viviendo la emoción aquí en la radio, pasando por la actualidad, recordando buenos momentos y anunciándoles ese gran evento, ese programa en directo de nuestros compañeros de deportes en el campus María Zambrano de la UBA el próximo jueves a partir de las 6, de 6 a 8, programa en directo con todos los protagonistas de esta histórica situación de la semana. Ese ascenso a primera federación. Allí se va a celebrar con todos los protagonistas, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los patrocinadores de toda esta temporada en este programa de Vive el Asego que tanto nos ha hecho vibrar. Así que ya saben, hasta completar aforo habrá que estar atentos para llegar a tiempo y disfrutar de ese programa de radio en directo. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y nosotros seguimos efectivamente en directo y lo vamos a hacer recibiendo a nuestro querido Juanjo García, monitor de Starlight en nuestro espacio Vive tu Cielo. Bienvenido Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Oye, vamos a hablar del cielo, que teníamos cita estos días con nuestra, bueno, nuestro casi curso de aprendizaje para aprender a disfrutar y mirar nuestro cielo, pero es que nos encontramos con estos nubarrones, con la serie de borrascas que nos lo impiden. Vaya por Dios, el fin de semana no ha podido ser. Nada, Alberto, yo me va a tocar mirar hasta los apuntes a mí mismo para recordar cómo es el cielo segoviano. Bueno, aún así nos gusta siempre que nos des algunos datos porque, hombre, todo esto va a cambiar, las lluvias van a pasar, a partir de mañana mejorará y seguro que los cielos volverán a estar azules y por la noche espléndidos, aunque oscuros, para disfrutar de nuestras estrellas. Seguro que sí. Bueno, pues ha sido una lástima porque este fin de semana teníamos un evento astronómico que es una lluvia de estrellas. Hemos hablado en alguna ocasión de las persteidas típicas de agosto, las gemínidas y las leónidas a finales de año y precisamente este fin de semana se producía el máximo de la seta acuáridas. Son unas lluvias, las estrellas fugaces proceden, como dice su nombre, de la constelación de acuario, cerca de la estrella que se llama Eta, ese es su nombre, una letra riega. Y, bueno, la peculiaridad que tiene esta lluvia es que proceden del cometa Halley. Pues que ya tenemos una cierta edad, pues quizás hemos vivido o recordamos que a mediados de los 80, en el 86, pasó el cometa Halley, por uno de esos pases que tiene cada 76 años y, bueno, pues en ese pase va dejando restos como pasan los cometas y la Tierra atraviesa ese camino que ha recorrido el cometa y atrae esas partículas que deja ahí en suspensión y se producen las lluvias de estrellas. Entonces, bueno, pues esa es la peculiaridad, ¿no?, que proceden de ese famoso cometa. O sea, que son los restos de aquello, las huellas de aquello que ahora nosotros podemos recuperar. Exactamente. Sí, yo suelo contar como, imaginaos que vas con el coche por un camino de tierra y te cruzas con otra persona, ¿no? Pues esa persona se encuentra con toda la polvareda que levanta el coche al pasar, pues eso es lo mismo, ¿no? Es una similitud que es lo que ocurre. El cometa va dejando esa estrella de polvo y la Tierra, al cruzarse con ella, pues se lo come, ¿no? Como se suele pasar en el campo. Y entonces, bueno, pues el proceso de las lluvias de estrellas es todo igual, ¿no? Siempre parece que vienen de un punto concreto del cielo y, bueno, pues no es exactamente donde hay que mirar. Puedes mirar a cualquier punto del cielo porque, de hecho, cuanto más cerca mires de ese punto en concreto, pues es verdad que puedes ver una mayor cantidad, pero suelen ser más pequeñas, ¿eh? Por temas de perspectiva. Entonces, bueno, pues la lástima es que ya ha sido el máximo y que las nubes no nos han dejado verlo. Pero bueno, ahí no siguen cayendo restos de ese famoso y entrañable cometa, ¿no? Oye, siempre que hablamos de mirar al cielo, Juanjo, siempre te preguntamos lo mismo. ¿Necesitamos unos prismáticos de cierta calidad en este caso o es imprescindible telescopio? Nada. En este caso lo imprescindible es, por supuesto, lo primero que no haya nubes y, segundo, pues yo siempre suelo recomendar una maca, algo para estar, una tumbona para estar cómodamente porque si no al final te acaba doliendo el cuello. Claro. Y una mantita para estar caliente o una bebida caliente y ya está. No te da falta instrumentos ni prismáticos porque es algo que no sabes por dónde va a caer. Entonces, además la ley de Murphy te dice que si miras por un lado va a caer en la otra. Te va a caer en otro lado. Claro. Exactamente. Oye, también me surge siempre, y llevamos muchos meses hablando de esto, y tú como monitor de Starlight, como cabeza visible de esa empresa de astroturismo Conoce Tu Cielo, creo que eres el más indicado para decirnoslo, cuando nos planteamos comprarnos un equipo, un cierto equipo de calidad porque hemos ido ahorrando y después de escuchar muchas veces a Juanjo García en este espacio de Vive Segovia, de Vive Tu Cielo, pues nos entra como el gusanillo. Oye, pues yo voy a empezar y mirando quizá ya que hablamos de ese frío, de la mantita, de cara al verano, que podamos tener tiempo libre, no tener necesidad de madrugar y aprovechar nuestro tiempo libre para disfrutar de esas noches y de nuestro cielo. Pero, ¿cómo nos planteamos comprarnos alguien que no, imagínate, yo no estoy muy puesto en esto, pero voy y que pido un telescopio de calidad, tengo que explicar lo que quiero ver, hasta dónde llegar, qué es lo que, por dónde tiro? Porque claro, si me meto en internet encuentro dos mil ofertas, ¿no? Internet es complicado. Igual que, yo siempre suelo hacer dos pautas. Además, esta pregunta viene muy bien porque recientemente me han hecho la consulta de forma privada de gente que se ha comprado un telescopio y cómo empieza, cómo se monta, cómo… Entonces, yo siempre recomiendo dos cosas. Primero, huir de los centros comerciales, de los grandes centros comerciales, porque lo que te venden es muy barato, pero la óptica suele ser de plástico y de calidad pésima. Bueno, entonces, generalmente lo que ocurre con eso es que acabas matando el hobby, porque lo ves fatal. Entonces, vale, si es un niño pequeño, a modo juguete puede tener cierto pase, pero nunca comprarnos un telescopio de esos que vemos por 40 o 50 euros, porque eso no vale para nada. Estaremos tirando el dinero, Juanjo. Sí, 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 sí. Repito, o sea, si es para que un niño juegue, vale, pero si no, olvidarlo. Siempre cuento eso. Y luego también lo que siempre suelo aconsejar cuando la gente la veo con cierta duda, porque hay gente que lo tiene muy claro, que yo quiero comprarme un telescopio, pues le asesoras. Pero a la gente que tiene dudas siempre le suelo decir lo mismo. Un móvil, que hoy en día tienes unas aplicaciones maravillosas que te indican el cielo y puedes ver un montón de objetos o localizar un montón de objetos y unos simples prismáticos. Ajá. Con eso puedes ver muchos objetos, no los vas a ver como las fotografías, ni mucho menos, vas a ver nubes, pero va a hacer algo muy importante y es si te va a hacer ver si realmente te gusta la astronomía. Antes de hacer la gran inversión, probar, efectivamente. Y cogerle, estás seguro de que nos va a enganchar, tú lo dices con cierta seguridad por tu experiencia. Claro, porque como solemos decir entre los del gremio, por desgracia España está lleno de armarios con telescopios olvidados. Porque la gente ve las fotos, ve las imágenes de los documentales y se piensan que se va a averiguar. Y para hacer eso tienes que hacer fotografía. En visual ves una manchita oscura, difusa, pero tienes que tener la percepción de lo que estás viendo, de la distancia, del tamaño, eso es la grandeza, ¿no? Que se hace el observar. Ahora que citas la fotografía es un capítulo aparte que trataremos en próximas semanas, porque eso sí ya es más complicado, ¿no? Hay que irse profesionalizando, ¿no? Realmente eso es difícil. Sí. Yo como telescopios siempre hago esa pregunta. Tú quieres un telescopio, ¿te vas a dedicar a la fotografía? Si te vas a dedicar a la fotografía necesitas un telescopio de ciertas características. Si no te vas a dedicar a la fotografía, que lo tuyo es observar, pues puedes comprártelo manual, que no lleva electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que con ese... Al no tener esa electrónica, al no tener tanta mecánica, pues abarata mucho el precio. Y te puedes comprar un telescopio con un tubo mucho mayor, de una forma más económica, ¿no? Entonces, siempre hay un telescopio que se llama tipo Dobson, la montura, el tripode, por decirlo de alguna forma, que tú lo vas moviendo manualmente. Y, ¿cuál es el inconveniente? Que te tienes que conocer el cielo. Es decir, no te buscas los objetos y tienes que ir, saber tú localizarlos. Pero también te digo que es la mejor forma de aprender dónde están los objetos, cuando los tienes que buscar tú solo, ¿no? Sí, pero lo que entiendo es que hay que ir con prudencia por lo que estás diciendo, no hacer el desembarco, digamos, el desembarco en la afición de golpe para luego hartarte. Y decías tú, los armarios están llenos de telescopios olvidados o de regalos de reyes y cumpleaños que acaban olvidados. Exactamente. Yo otra cosa que siempre suelo recomendar es que se acerquen a Asperides, a la asociación, si es aquí en Segovia o la agrupación de Madrid, si es allí, o en Ávila, el GOA, y que pregunten. Que pregunten porque solemos hacer salidas de observación y solemos salir varios con distintos instrumentos, con distintos telescopios. Y, vamos, hay que decirte que cualquiera que se venga le vamos a dejar mirar. O en una de estas observaciones públicas que hacemos, por supuesto, vas a poder mirar y vas a poder comparar. Entonces vas a saber lo que realmente se ve y consultarnos qué tipo de telescopio es el más adecuado para lo que tú vas a hacer. Entonces esa es una cosa importantísima, acercarte a la asociación o agrupación astronómica de tu... más cercana que tengas, vamos. Lo más cercano, Asperides, en el Espinar, ¿cómo podemos contactar con vosotros? A través de la web, entiendo, no hay ningún problema. Sí, hay una página web y también estamos en redes sociales y allí nos localizáis y sin ningún problema, pues, resolvemos dudas y preguntas. Juanjo García, muchísimas gracias. Vamos a soplar un poquito para que en los próximos días se despeje el cielo, ¿vale? Para poder ponernos en práctica. Muchísimas gracias por estos consejos prácticos para poder disfrutar, como hacemos contigo siempre, de nuestro precioso cielo segoviano. Un abrazo. Un abrazo, Alberto. Un saludo. Chao.